HIT IS QUE PRACAPRACA DISQUE UTILIZAN EL CAÑÓN PERO YA LE PIDO ALGO SIEMPRE EN MI ORACIÓN YA QUE ÉL ES EL ÚNICO QUE CAMBIARÁ LA SITUACIÓN SI NO LO CONOCES TE PUEDO HACER LA DESCRIPCIÓN DE ALFA DE OMEGA THE BEGINNING AND THE END JESUS THE ALMIGHTY FOREVER IS MY FRAME IS MY LORD IS MY LOVE MY SOBERANOS KING YA NO JUEGUE DE DON KING COMPA BAJE DESE RIN PORQUE NAVIDANA QUE ANDA MUY PRONTO TENDRÁ SU FIN Y NO QUIERO QUE ARDA COMO ECHAR FUEGO AL CAMPÍN IS FOR YOU IS FOR ME SU AMOR NO TIENE FING IS THE REAL KING OF KINGS ALMIGHTY MY EVERYTHING SIDA EMACOM CRUZA LA CALLIDI COMOM AMANZO POR ESTE SENDERO Y YA NO USE EL MÁS EL GON FAYA Y CAMBIAR YA DE DIRECCIÓN PARA QUE LLEGUES A LA META Y GOZOS EY RAPA PAM PAM ENEMY NO MOVE THIS CLANG ME A REAL GATMAN NEVA GONNA GANGSTAMAN CORERÁN SE QUE PRONTO YO VENDRÁN PORQUE ESTÁN TALA PRECIENTE Y SABES QUE EY EN ESTE CAMINO LAS PUETAS ME HAN CERRADO MUCHA GENTE HA CRITICADO Y HASTA DE MI SE HA BURLADO PERO NO ME IMPORTA ESO PORQUE SIGO EN EL PROCESO CON MI PADRE SALGO ILESO TE LO DIGO SE DE ESO Y QUE YO SOY LLAMADO A MARCAR DIFERENCIA MUCHOS NO SOPORTAN QUE NO CANTE INCOHERENCIA Y COMO LE DUELE QUE LES CANTE SIN CARETA MONTADO EN A CARETA ME DICE EN EL PANDERETA PORQUE SI ALGO ESTOY SEGURO ES QUE ME QUIEREN VER CAER NO ME IMPORTA LO QUE DIGAN YO SE LO QUE VOY A HACER AGARRAR EL MICROFONO Y MANDALES BENDICIÓN QUE DIOS ME LOS ILUMINE Y LES QUITE LA FRUSTRACIÓN EY ENEMY NO MOVE THIS CLANG ME A REAL GATMAN NEVA GONNA GANGSTAMAN CORERÁN SE QUE PRONTO YO VENDRÁN PORQUE ESTÁN TALA GRANDMO TV DJ PEY